Amigos, amigas, televidentes, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano de este lunes 29 de mayo. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo un conversatorio con medios de comunicación nacionales en el que se refirió, entre otros temas, a la ley de comunicación, al refinanciamiento de la deuda externa y al caso Odebrecht. Ley de comunicación y concurso de frecuencias. Quiero hacer un exhorto a los medios de comunicación, a los señores periodistas, para que mediante el diálogo logren consensos con el fin de hacer las propuestas respectivas a los cambios que se consideren pertinentes para la ley de la comunicación, que enviaremos nosotros a la Asamblea con el fin de que se hagan las rectificaciones de hacer el caso respectivas. Las autoridades de control de la información tendrán un papel dialogante, un papel orientador, un papel promotor de los derechos y no ya sancionadora sobre lo que respecta a la ley de frecuencias que nosotros respetaremos la institucionalidad. Hay procesos que están en avance, pero tendremos muchísimo cuidado de que los procesos sean completamente transparentes. Creación de un Consejo Consultivo Tributario. Con el fin de impulsar la economía, daremos mucho énfasis a la producción privada y a la economía popular y solidaria para lograr lo más pronto posible pasar de la recepción al estado de definitivamente avance económico. Nosotros abriremos un espacio de diálogo permanente con el sector privado, para lo cual hemos propuesto la creación de un Consejo Consultivo Productivo Tributario. El Consejo Consultivo privada privilegiará el diálogo privilegiará el diálogo privilegiará los consensos, los acuerdos mínimos y estará compuesto por no menos de 25 integrantes del sector privado. Comunicaremos en su debido oportunidad cuáles van a ser las personas que van a participar en él. Este Consejo Consultivo del sector privado nombrará una secretaría técnica y se establecerán mesas de diálogo de acuerdo a los temas correspondientes. Se conformará además, de acuerdo a lo propuesto por el Consejo Consultivo Tributario, un comité ejecutivo de ese consejo. Que estará compuesto por cuatro integrantes del sector privado, de acuerdo a lo propuesto por el Pleno del Consejo y cuatro integrantes del sector público. Todos los nominará el presidente de la República. Participará liderando este consejo el señor vicepresidente de la República y con la presencia de la Secretaría de la Gestión Política, que actuará como de acompañamiento permanente. Refinanciamiento de la deuda externa. Yo había manifestado que necesariamente, para lo que nosotros reconocemos como financiamiento, más que como deuda, porque no olvidemos que eso sirve para financiar proyectos de interés del país. La deuda en promedio no es una deuda cara, es una deuda que está en los promedios de las otras deudas. El problema es que tenemos deudas que son caras y deudas que no son caras, que son económicas, en cuanto al pago de los intereses y que son más fáciles de pagar, que son a más corto plazo, a diferencia de la deuda cara, que es a corto plazo, y las otras deudas que son a largo o mediano plazo. Nosotros acudiremos a cualquier instancia que se requiera para poder refinanciar esa deuda. Yo conversé cuando vino el presidente Jinping acá y ya le adelanté la posibilidad de que podamos establecer, por lo menos, plazos más largos para alivianar recursos para los proyectos nacionales. Eso por una parte. Por otra parte, ya hemos iniciado las conversaciones con el Banco Mundial con el fin de ver la posibilidad también de alivianar el peso de esa deuda y en el supuesto de que para el desarrollo haya necesidad de nueva deuda, pues nosotros acudiremos a las instancias respectivas. Sobre el caso Odebrecht. Con respecto al caso Odebrecht, yo les había manifestado que he solicitado tanto a la justicia brasileña cuanto a la justicia norteamericana, estadounidense, perdón, que nos entregue en su totalidad los nombres de las personas involucradas o acusadas de acuerdo a las delaciones que han realizado miembros o miembros de la empresa Odebrecht. Que se nos entregue la lista completa, porque nuestra tarea es la de luchar contra la corrupción, la de ayer, la de ahora, y por supuesto también lo vamos a hacer con aquella que pueda presentarse en el futuro. El presidente de la República recibirá, al igual que todos los ciudadanos, esa lista, la recibirán las funciones de control y, de acuerdo a lo que había manifestado desde un inicio, habrá completa independencia para que las funciones de control puedan, de manera prolija, de manera atriótica, hacer el análisis correspondiente, las investigaciones, las indagaciones judiciales que correspondan, para que quienes hayan cometido actos de corrupción sean sometidos a la justicia y, por supuesto, tengan la estación respectiva. Asimismo, el jefe de Estado anunció la conformación de un frente de transparencia y lucha contra la corrupción integrado por miembros de la sociedad civil y del gobierno. Respecto al tema de la lucha contra la corrupción, yo había manifestado que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción, que vamos a iniciar inmediatamente la conformación de un frente de lucha, de transparencia y lucha contra la corrupción. Las personas que integrarán este frente, que recibirá las denuncias de corrupción, que tenga la ciudadanía y que las procesará y las entregará a las funciones de control del Estado, es al doctor Javier Zavala Egas, al ingeniero Pablo Vanegas, al doctor Julio César Trujillo, al doctor Fabián Corral, al doctor Fabián Corral, al señor Fausto Traves, al señor Pablo Dávila, a la señora, señorita Larisa Marangoni, a la doctora Rosana Alvarado, a la doctora María Fernanda Espinosa, a la señora Tatiana Hidrobo, al ingeniero Andrés Mideros, si mal no recuerdo, doctor, ingeniero, perdón, Francisco Borja, doctor, y al periodista Carlos Rabascal. Hago la invitación cordial a todos, a todas estas personas, a todos estos ecuatorianos, con el fin de que de forma democrática, con actitud de entrega hacia la patria, pues acepten estas designaciones, y el frente de lucha, de transparencia, y de lucha contra la corrupción, puede empezar a funcionar inmediatamente. Revisamos otros temas, como cada lunes, la Plaza Grande fue el escenario en donde se desarrolló el tradicional cambio de guardia. El acto cívico contó con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno. Centenas de ciudadanos llegaron hasta la Plaza Grande para presenciar el habitual cambio de guardia, el cual desde hoy contará con la participación del presidente de la República, Lenín Moreno. En medio de una soleada mañana, los granaderos de Tark y custodios de la sede presidencial, realizaron la ceremonia ante la mirada de espectadores nacionales, visitantes extranjeros y estudiantes. A los acordes del himno nacional, se hizo la bandera del Ecuador, y luego se rindió honores a los héroes de la patria que lucharon en el primer grito de independencia, en la batalla de Pichincha, entre otros. El servicio de la Comisión Especial de garantizar la seguridad del Palacio de Caromelé y la integridad del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, cumpliendo con el lema del Grupo Escolta Presidencial Granadero de Tark y lealtad, ante el sacrificio, cumpliré esta sagrada misión con honor, disciplina, y libertad. Una vez entregado el cambio de guardia de manera oficial, se entonaron las notas de la canción Patria, Tierra Sagrada, tema insigne de la Revolución Ciudadana. Finalmente, el himno a Paquilla acompañó la salida de los granaderos de Tarki. Desde el balcón, el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Jorge Glass y varias autoridades de Estado, saludaron a los asistentes, quienes expresaban muestras de cariño y gestos aprobatorios para el primer mandatario. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El presidente Lenín Moreno, junto al vicepresidente Jorge Glass y su equipo ministerial, revisaron la hoja de ruta para los primeros 100 días de su gestión como primer mandatario. Con el propósito de revisar la hoja de ruta que se implementará durante su gobierno, el presidente de la República, Lenín Moreno, y el vicepresidente, Jorge Glass, se reunieron ayer domingo en Quito con parte de su equipo ministerial. Esta planificación incluye medidas a adoptarse en diversos sectores durante los 100 primeros días de su gestión. Para ello, se marcarán las agendas de trabajo de los ministerios y las acciones prioritarias a desarrollarse en este periodo administrativo. Durante la cita se revisaron las propuestas de intervención que deberá ejecutar cada secretaría de Estado hasta inicios de septiembre y se determinó una priorización acorde con la puesta en marcha del plan gubernamental. Dichas acciones serán anunciadas por el primer mandatario y los ministros conforme se establezcan sus planes de trabajo y su régimen de competencias. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, hacemos una primera pausa pero enseguida regresamos para contarles más noticias de nuestro país. Inicio de espacio promocional. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Tu plan siempre es crecer. Acá en Puerto Viejo la gente tiene bastantes ganas de trabajar. Nos damos la mano entre todos. Es único, este lugar te da todo. Tienes la playa, tienes pesca, tienes surf. Mi nombre es Gabriel Páez, soy empresario de telecomunicaciones. Aparte de eso, damos también mantenimiento y damos servicio técnico. Mucha gente no consumía tanto el café como en otros lados. Era el momento de emprender en algo innovador y comenzar a hacer costumbre en nuestra tierra. El deporte del kite está aquí en la ciudad de Manta, en la playa de Santa Maranita, alrededor de 10 años. El día comienza muy tranquilo. Cuando ya las condiciones están perfectas, comenzamos a avisarle a la gente y todo el mundo sale corriendo a armar sus equipos para meterse a armar lo más pronto posible. Yo tenía dos locales en la zona cero. Uno te perdió el que estaba en el centro comercial. Comenzar desde cero. Lo más importante es que estamos sanos y estamos juntos. Mucho temple, muchas ganas. Con la tecnología nos permite estar en contacto con los clientes, proveedores. Incentivamos el consumo del local de acá de Manaví. Tomarse un café es una experiencia. A través de mi empresa nos comunicamos y nos mantenemos comunicados en Ecuador y en todo el mundo. Mi familia está completa para seguir adelante como Manaví la que somos. Para mí, comunicarme con el mundo, hacer mis negocios, responderle a las personas, estar comunicados, algo básico. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, Pérez explicó que su cartera de Estado mantendrá las políticas trazadas en su sector. Al mismo tiempo, buscará nuevos mecanismos y acuerdos que viabilicen esas políticas. Se ratificó el acuerdo que se había firmado en noviembre del 2016 en el cual se mantienen los cortes de producción de la OPEP de 1.8 millones de barriles diarios para tratar de mantener los inventarios relativamente bajos y esperando que en este semestre que viene en mayor consumo pues esos vuelvan a su normalidad a los niveles que hemos tenido en los últimos cinco años, al promedio de los últimos cinco años. Con eso, tratar de que el precio se mantenga entre los 55 y 60 dólares para el WTI. El precio del crudo, como usted habrá notado, se ha recuperado, pero no a los niveles que nosotros necesitamos. Entonces, por eso es que se vio la necesidad de extender por nueve meses más este acuerdo de tal forma de que regrese a los niveles que estamos esperando. Tenemos que continuar mejorando los costos de producción. Hay que tratar de producir los campos donde el costo es menor y reducir la producción en los campos donde el costo es mayor. Y seguiremos trabajando en buscar mejorar las tarifas que las compañías, algunas de las compañías tienen para ponernos en valores más razonables y adicionalmente continuaremos en búsqueda del financiamiento de la refinería que es algo que hasta el momento no se ha logrado concretar, la refinería del Pacífico me refiero. El escenario actual del país plantea al gobierno el reto de establecer políticas encaminadas a mejorar las condiciones de cada sector de acuerdo con sus necesidades. En este contexto, Carlos de la Torre, ministro de Finanza, se refiere al panorama económico, el cual estará enfocado en impulsar la producción privada y la economía popular y solidaria. El programa económico está totalmente definido y aprobado por el presidente Lenín Moreno. fue lo que afirmó el nuevo ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, parte del Frente Económico del nuevo mandatario ecuatoriano, quienes reciben un país con indicadores que reflejan una clara recuperación después de dos años con dificultades por factores externos. Tenemos que entender que ya estamos iniciando una siguiente etapa en este proyecto que viene desde hace 10 años y esta es la etapa de la producción, es decir, todos los esfuerzos se van a orientar a impulsar la producción y ahora va a ser el sector privado el motor que va a dinamizar la economía ecuatoriana. De acuerdo a De La Torre, el programa económico de este gobierno se basará en tres pilares fundamentales, el fortalecimiento de la dolarización, el impulso a la producción y a la banca de desarrollo. El propósito, según el ministro, es que sea una economía que funcione sobre ingresos externos más diversos y sobre una producción generadora de empleo. Los esfuerzos que se van a hacer en este sentido ahora van a basarse fundamentalmente desde la banca de desarrollo, la banca pública, con esto se va a aliviar presión sobre la caja fiscal, lo que nos va a permitir precisamente avanzar ya en un progresivo cierre de la brecha fiscal en estos cuatro años, con lo que la economía ya va a poder marchar sin esa alta dependencia de la inversión y el gasto público y por ende también de los ingresos petroleros. Es la idea de que ya sea una economía que funcione sobre ingresos externos más diversos, sobre una producción generadora de empleo y sobre una generación de dólares a partir de exportaciones. Sobre el llamado del jefe de Estado para que exista una responsabilidad compartida entre los distintos sectores, el ministro Carlos de la Torre enfatiza que este principio es necesario para que exista una producción generadora de empleo y una exportación generadora de divisas. Los grandes beneficiarios van a ser los actores del sector privado y de la economía popular y solidaria, pero esos beneficios que van a recibir desde estos esfuerzos, desde banca pública y en alguna medida también desde inversión pública no son gratuitos, es decir, esto tiene que tener una corresponsabilidad en términos del cumplimiento de metas de crecimiento económico, de generación de empleo, de crecimiento de exportaciones y de ingreso de divisas para que así puedan continuar estos esfuerzos que se van a hacer desde el gobierno central. Cabe recordar que el presidente Lenín Moreno anunció que firmará un decreto de austeridad y que en su gobierno todo pasará por un filtro objetivo de necesidades a fin de entregar en el 2021 un país más equitativo y justo con mejores resultados en el ámbito interno y externo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y la mañana de este lunes 29 de mayo en el campo de Marte ubicado en el complejo del Ministerio de Defensa se realizó el primer minuto cívico donde participó el nuevo ministro de Defensa Miguel Carvajal. Al titular de esta cartera de Estado lo acompañaron autoridades civiles y militares correspondientes a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. En su discurso expuso su compromiso de trabajar por el bienestar del personal militar cumpliendo siempre con la Constitución y la ley. Hoy que iniciamos un nuevo momento esta es la primera semana del nuevo gobierno democrático presidido por el presidente Lenín Moreno. Hoy que iniciamos un nuevo momento he tenido pues la suerte el privilegio el honor de que el presidente Moreno me considere para poder representarle aquí en el Ministerio de Defensa Nacional y también aspiro para poder representar a las Fuerzas Armadas ante el presidente de la República. Como dice reiteradamente nuestra Constitución nuestra ley está para ser cumplidas la Constitución determina las funciones de las Fuerzas Armadas relativas a la defensa de la soberanía a la integridad territorial a la protección de los derechos tengan tengan la plena seguridad que lo haremos con la mayor disposición con la mayor voluntad con el mayor trabajo con el mayor respeto a la institución y a las personas la gestión la gestión pública en este caso en el Ministerio de Defensa Nacional tendrá pues la tónica la tónica que impregna que ha planteado el presidente Lenín Moreno esto es el diálogo permanente la conversación permanente el respeto permanente de tal manera que podamos tener un trabajo fructífero un trabajo en equipo un trabajo mancomunado y pues todos ustedes siéntanse con la tranquilidad absoluta de poder dialogar de poder plantearnos los problemas las necesidades las propuestas para poder superarlas con toda la apertura con todo el respeto que nos ha caracterizado siempre que en lo personal también he procurado mantenerlo y reitero reitero el agradecimiento a ustedes por la bienvenida el compromiso con ustedes para seguir trabajando por institución por la democracia por la patria aquí hacemos una nueva pausa pero quédese con nosotros al regresar les contaremos sobre el lanzamiento de un nuevo misil balístico por parte de Corea del Norte ya regresamos inicio de espacio promocional tu plan siempre es crecer somos un grupo de personas que apostamos a hacer conocer las maravillas que tiene Morona Santiago me he dado cuenta que la provincia de Morona Santiago es productora de cacao de altísima calidad y he ido mejorando poco a poco además de ser un licor muy sabroso también tiene bondades medicinales el turista que está mayor informado es el que recibe cantidad de fotografías mayor cantidad de videos conoces gente comes de maravilla y disfrutas de la compañía de las otras personas yo no he recibido un curso de nadie a través del internet me ha servido muchísimo para poder conocer los procesos y no solamente que vendemos un chocolate sino que vendemos identidad el producto es elaborado en Morona Santiago he venido haciendo siempre para la casa para los amigos a través de conocer mi provincia doy trabajo a mucha gente que es parte de la actividad turística nos preocupamos por la vida por la vegetación por los animales dentro de esta zona que se llama Morona Santiago con este emprendimiento espero dar a conocer promocionar a Macas Morona Santiago como una provincia productiva y gente emprendedora que busca el desarrollo de su ciudad y de su provincia por eso es que yo en su hábitat mismo voy cultivando estos árboles que tiene a más de la corteza de chuchuazo del aguardiente si no has probado el chuchuazo de María quiere decir que no estabas en Morona Santiago tu plan siempre es crecer y el nuestro también y tú ¿qué planes tienes con CNT? ahora escúchanos en FM Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Portobiesco 100.1 Loja 106.5 una sola señal cubriendo todo el Ecuador bienvenidos a Ciudadana FM fin de espacio promocional y ahora en el ámbito internacional les contamos que miles de ciudadanos asistieron a un multitudinario concierto en Copacabana contra el presidente brasileño Michel Temer Fuera Temer ha sido el grito de guerra entonado por Caetano Veloso el músico brasileño y ex ministro de cultura de Lula da Silva ha sido el protagonista de un concierto multitudinario en la playa de Copacabana para exigir la dimisión del presidente brasileño al acto se han sumado otros intelectuales y artistas brasileños como el actor Wagner Moura el rapero Mano Brown o Milton Nascimento la manifestación congregó según los organizadores a más de 100.000 personas en el paseo de Copacabana bajo el lema directas ya para exigir elecciones directas de forma inmediata hay una repugnancia masiva una sensación de repulsión de asco y de angustia el presidente brasileño investigado por corrupción pasiva obstrucción a la justicia y asociación ilícita cuenta cada vez con menos apoyos pero insiste en que terminará su mandato Corea del Norte realizó un nuevo lanzamiento de un misil balístico los gobiernos de Japón y Corea del Sur confirmaron el ensayo armamentista Corea del Norte lanzó su duodécimo misil balístico el lunes el ensayo fue anunciado por fuentes de defensa en Seúl Tokio y Washington según Corea del Sur se trató de un misil tipo escudo que viajó 450 kilómetros Japón estimó que cayó en su zona económica exclusiva con ello Pyongyang desafió nuevamente a Estados Unidos en el repetido intento de desarrollar un misil intercontinental que pueda alcanzar su territorio Washington consideró de todas formas que el misil no representó una amenaza el nuevo presidente surcoreano Moon Jae-in ordenó una reunión del Consejo Nacional de Seguridad para abordar el tema honestamente como ocurren con tanta frecuencia realmente no puedo sentir la amenaza debido a la seguridad espero que el nuevo gobierno maneje bien la situación los recientes los recientes ensayos con misiles han provocado llamados en la ONU a favor de sanciones más duras contra Corea del Norte y reacciones del presidente estadounidense Donald Trump indicando que considera la opción de una intervención militar Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano mi nombre Luis Andrade que tengan una excelente tarde hasta pronto usted está viendo Tele Ciudadana tu voz tu país en cada amanecer